En este video vamos a estar haciendo las 9 mejores motos doble propósito. ¿Por qué hago este video? Bien, después de varios comentarios de ustedes que mandan clic en las redes sociales pidiéndome que haga un video comparativo de las motos doble propósito o motos off-road, bueno hoy en día les traigo este video. Vamos a empezar hablando por la Kawasaki Versys 300 y finalizaremos con la Guerrero GQN300 y bueno, dentro del intro ya empezamos el nuevo video. Bueno, como primer moto tenemos la Kawasaki Versys 300X. Es una moto bicilindrica, 4 tiempos, refrigeración líquida y su cilindrada es 296 centímetros cúbicos. Ofrece una potencia máxima de 39 caballos de fuerza a 11.000 revoluciones por minuto, una velocidad máxima declarada de Kawasaki de 160 kilómetros por hora. Su alimentación es por inyección electrónica, encendido TCBI, arranque eléctrico y transmisión de 6 velocidades, faro halógeno, freno a disco en ambas ruedas y solamente el trasero trae el sistema ABS. Los neumáticos, delantero 120-70-17, trasero 130-80-17. La suspensión delantera es telescópica con precarga ajustable y la trasera es un monoshock también con precarga ajustable. Tiene un peso en orden de marcha de 175 kilogramos y un tanque de 17 litros que nos ofrece una autonomía de 28 kilómetros por litro con un consumo total de 470 kilómetros. Tiene un valor de 13.500 dólares o 2.700.000 pesos. Tenemos como ventajas que tiene un motor potente y suave y que presenta embraje anti-rebote. Y como desventajas podemos hablar de su asiento duro, su ABS no desconectable y de su precio elevado. Ahora pasaremos a hablar de la KTM 250 Adventure. Bueno, ahora llegó el momento de hablar de la KTM 250 Adventure, una moto monocilindrica de 4 tiempos, alimentada por la inyección electrónica, refrigeración líquida, la cual nos ofrece una potencia máxima de 30 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto. Su cilindrada es de 248,8 centímetros cúbicos, tiene una transmisión de 6 velocidades y la cual nos ofrece, bueno, en la suspensión delantera tenemos una horquilla invertida de la firma WP, como así también en la suspensión trasera tenemos un monoshock de la firma WP, presenta freno disco en las dos ruedas con el sistema ABS. Las medidas de las cubiertas delanteras tenemos 190-19 y 130-80-17 en lo que respecta al neumático trasero. KTM nos ofrece una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora y un peso en orden de marcha de 156 kilos. Tiene un tanque de 14,5 litros, lo cual nos da una autonomía de casi 400 kilómetros con un consumo de 3 litros y medio cada 100 kilómetros. Su precio ronda los 8.500 dólares entre los 8.800 también y tiene un valor estimado al cambio oficial del dólar de 1.520.000 pesos. Bueno y llegó el momento de hablar de la Honda Tornado 250. Esta moto tiene un motor monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire 249 centímetros cúbicos y nos ofrece una potencia máxima de 23 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. La máxima declarada de Honda es de 130 kilómetros por hora, su alimentación es por carburador y su encendido es a través de CDI, arranque eléctrico y a pedal. Tiene una transmisión de 6 velocidades, sus frenos son a disco delantero y trasero a tambor. En cuanto a sus neumáticos tenemos el delantero 90-90-Rodo 21 y lo que es el trasero medida tenemos 120-80-18. En cuanto a su suspensión tenemos la delantera una horquilla telescópica y la trasera es una ProLink. Tiene un tanque de 11,5 litros, 134 kilos en orden de marcha y tiene un consumo de 200 kilómetros con una autonomía de 17 kilómetros por litro. Su precio es bastante elevado, 1.100.000 pesos. Ahora le llega el momento de hablar de la Yamaha Tenerife 250. Es un motor muy cilíndrico, 4 tiempos, refrigeración líquida, tiene 249 centímetros cúbicos y nos ofrece una potencia máxima de 24,5 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto con una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora. Su alimentación es a través de inyección electrónica, su encendido por TSI y su arranque es eléctrico y a pedal. Tiene una transmisión de 5 velocidades, freno en ambas ruedas a disco pero no posee ABS. La suspensión delantera es a través de horquilla telescópica y la trasera por monoshock y en cuanto a sus cubiertas tenemos en la delantera la medida 80 90 21 y en la trasera en la medida 120 80 18. Su peso de orden en marcha es de 150 kilos y tiene un tanque de 16 litros y cual nos da una autonomía de 20 kilómetros por litro y un consumo total de 320 kilómetros finales con tanque lleno. Bueno en cuanto a su precio como ya no se encuentra digamos estas unidades 0 kilómetros sino que ya se encuentran en el mercado de unidades usadas las podemos encontrar en un valor dependiendo el modelo entre los 980 mil pesos hasta los más o menos 750 mil pesos aproximadamente. Bueno llegó el momento de hablar de la Corvette Triax Touring 250 una moto con un motor monocilíndrico 4 tiempos refrigeración líquida 249 centímetros cúbicos y que ofrece 24,6 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto es alimentada por carburador tiene una velocidad máxima según Corvette de 150 kilómetros por hora su encendido es por CDI y su arranque es eléctrico y a pedal ofrece una transmisión de 6 velocidades freno discos en ambas ruedas pero sin ABS en cuanto a sus suspensiones tenemos una horquilla telescópica invertida en la delantera y en la trasera tenemos un monoshock su peso de orden de marcha es de 150 kilos y tiene un tanque de 16 litros el cual nos da una autonomía de 28 kilómetros por litro y un consumo de 440 kilómetros con el tanque lleno esta moto vale 840 mil pesos 0 kilómetro bueno ahora llegó el momento de hablar de la motomel squad 250 adventure una moto con un motor monocilíndrico de 4 tiempos su cilindra es de 223 centímetros cúbicos y que ofrece 17 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto presenta una transmisión de 6 velocidades refrigeración por aire y su arranque es eléctrico y por patada su peso de orden en marcha es de 145 kilos y tiene un tanque de 15 litros en cuanto a sus neumáticos tenemos en el delantero la medida 110-90-17 y para el trasero 130-80-17 presenta freno a disco en las dos ruedas sin ABS y en cuanto a la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida en la delantera y en la trasera tenemos un monoshock en cuanto a la autonomía que ofrece nos da una autonomía de 30 kilómetros por litro y un consumo de aproximadamente 350 kilómetros esta moto hoy día la encontramos en el mercado en un precio de entre los 620 mil pesos a los 580 mil pesos dependiendo la concesionaria donde vayamos a comprar ahora hablaremos de la guilera SMX 250 una moto motor monocilíndrico 4 tiempos 223 centímetros cúbicos 18 caballos de fuerza a 6000 revoluciones por minuto lo cual nos da una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora es alimentada por carburador su encendido es por CDI y su arranque es eléctrico tiene 6 velocidades freno a disco en ambas ruedas sin poseer ABS en cuanto a sus neumáticos tenemos la medida 3.0 yodo 21 delantero y en cuanto al trasero es de la medida 120-90-18 en cuanto a las suspensiones tenemos una suspensión delantera horquilla telescópica invertida y en lo que es la trasera tenemos un mono amortiguador su peso en orden de marcha es de 150 kilos presenta un tanque de 10.5 litros y no se registran datos en cuanto al consumo y a la autonomía y en cuanto a su valor en el mercado esta moto cero kilómetros la podemos encontrar en un valor entre los 590 mil pesos hasta aproximadamente los 575 mil pesos obviamente este precio depende de la concesionaria a la cual la vayamos a comprar Guerrero GQR 300 un motor monocilindrico de 4 tiempos su cilindrada es de 292 centímetros cúbicos que ofrece 29 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto tiene una transmisión de 6 velocidades refrigeración líquida encendido por TCI y su arranque es eléctrico tiene un peso de orden en marcha de 157 kilos y su tanque es muy muy escaso tiene 9 litros en cuanto a sus neumáticos en los neumáticos delanteros tenemos la medida 3.0 rodó 21 y en el trasero 120-80-18 presenta freno disco en ambas ruedas sin ABS en cuanto a sus suspensiones tenemos una horquilla hidráulica invertida en la suspensión delantera y en la suspensión trasera tenemos un mono amortiguador o más conocido como monoshock en cuanto a su consumo y autonomía no se registran datos esta moto en el mercado está valiendo entre 530 mil a 580 mil las unidades 0 kilómetro y ahora le llegó el momento a la motomel squad 250 una moto monocilindrica de 4 tiempos 223 centímetros cúbicos que ofrece 15,9 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto tiene una transmisión de 5 velocidades y es refrigerada por aire su encendido es por CDI y su arranque es eléctrico y a pedal alimentada por carburador su peso en orden de marcha es de 123 kilos y tiene un tanque de 12,5 litros en cuanto a sus neumáticos tenemos la medida 2.75 rodado 21 para el delantero y para el trasero 4.60 rodado 18 en cuanto a sus suspensiones tenemos una horquilla telescópica en la delantera y un monoshock en la trasera presenta freno disco en ambas ruedas sin ABS y tiene un consumo de 350 kilómetros con su tanque lleno y una autonomía de aproximadamente unos 30 a 35 kilómetros por litro esta moto está valiendo entre 410 mil a 390 mil pesos dependiendo la concesionaria donde lo vayamos a conseguir cabe destacar que las motos fueron ordenadas de acuerdo a la más cara a la más barata obviamente por su precio calidad y equipamiento que ofrece queda en ustedes ahora en ver que moto vamos a elegir para poder entrar en el mundo del off-road o doble propósito igual toda moto es bienvenida como siempre digo en la mayoría de todos mis videos cualquier moto se puede rutear pero creería que cuando se trata de off-road y que hay que tratarla de exigir a la moto vamos a tratar de elegir lo que nos convenga a nosotros a nuestro bolsillo sin más nada que decirles esto es maño moto blog espero que te suscribas nos vemos deja tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!